Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá, nuestro teléfono es 346-3492, el collar que vamos a elaborar hoy es un collar en ensambles y trabajado con guaya. Música Tomamos por ahí 50 centímetros o 60 centímetros de guaya, yo siempre trato de escoger un larguita, así nos toca cortar como para que se nos facilite el trabajo. Entonces pasamos la guaya por el tapanudo, un escalachín, o dos escalachines para que se nos quede más firme, el collar nos quede bien, bien, bien fuerte y no se nos vaya a reventar. Pongámosle, pongámosle dos escalachines. Bueno, aprisionamos los escalachines en la parte final de la guaya, al final acá. Si nos queda pronto un poquito, cortamos, subimos el tapanudo y cerramos. Bueno, esta la dejamos ya listica para comenzar en ensambla ahora. Entonces, nos toca coger perla por perla y ensamblarla. O sea, entonces nosotros tomamos los alfileres de punto o de planitos, vamos a estar con alfileres y vamos a hacerlos todos así. Vamos a pasarlas, el alfiler tiene que ser planito. Con la pinza redonda yo hago esta forma, una argollita plana acá, que no la dejo acá, salga, sino rasco, rasco en la pinza. Y hago una vuelta, me devuelvo, otra vuelta, me devuelvo hasta tocar la piedra. Así las hago todas. En el centro vamos a hacer 10, 10 y 10, vamos a colocar 20, 20 grandes y a los lados de a 20 también. O sea, la cantidad que quieran colocarle, el tamaño que lo quieran hacer, una vuelta, me devuelvo, otra, me devuelvo acá. Listo. Así vamos a pasarlas todos los alfileres, así. Una vuelta, abro, otra vuelta, abro acá. Cogemos todas las piedras. Acá en esa vamos a hacer 20 o 20, 40, ahí vamos mirando a ver como el tamaño que queramos. A los lados sí les voy a colocar de a 20 a cada lado. En los tres tamaños, te llevo una vuelta, así. Todas las tengo, ya las ensamblo. Cuando ya todas las tenga ensambladas, entonces procedemos a ensamblar. Todas las tenga con alfileres, procedemos a ensamblarlas. Entonces todas las vamos haciendo así. Acá. Doy la vuelta, me devuelvo, la vuelta, me devuelvo. Acá. Todas las hago así. Acá, me devuelvo, esto, acá. Vamos a hacer varias, yo ya he adelantado varias, porque siempre quita un poquito de tiempo este procedimiento. Entonces, porque de pronto no nos alcanza el tiempo, yo voy a trabajar algunas ya elaboradas. Aquí les estoy explicando más o menos cómo las vamos haciendo. Así la paso, acá una, devuelvo otra hasta tocar la piedra. Es bueno al darle dos vueltas, por lo que son unas piedras, perlas, que van a quedar como colgaditas para que no se nos caiga. Entonces, al darle las dos vueltas, ellas no se van a empezar a caer. Así hago una, dos, hasta que toquemos acá la parte. Acá. Acá. Hacemos acá. Listo. Confitamos. Hacemos otra de estas. Acá. Acá. Listo. Para las pequeñas, pues, hay alfileres también más corticos, pero si en el caso no tiene alfiler muy cortico, le podemos cortar un poquito, para que no nos quede tanta, tanta vuelta. Les cortamos de a poquito, para esta perlita número cuatro, para que no nos quede tan largo el alfiler y hacemos lo mismo. Una, más o menos dos vueltas nomás para cada uno. Acá. Les cortamos un poquito a los alfileres, acá, para que se nos, no quede tan largo el alfiler. Acá como, o también en el mercado existen alfileres de todos los tamaños. Los invito a que visiten nuestro almacén, el almacén. Allá tenemos gran variedad de materiales, tenemos en cualquier calidad de material, en fino, económico. Ustedes pueden trabajar con cualquier, con perlas, con cristales, con perla natural, con piedra natural, con lo que quieran. Igual, el collar queda muy bonito en cualquier material. Mira, hacemos, ya cortamos varios, hacemos lo mismo. Así ya, damos la vueltica, así. La silla, alfileres, acá. Pasamos el alfiler. Damos la vuelta, así. Acá, una, dos. Así, todas las bolitas serían como 40 de este color, 40 de este y 20 de estas, que son las centrales. Más o menos, pues para que nos quede más o menos en esa medida. Porque lo pueden hacer menos, no lo harían tan largo o lo harían más largo. Eso, pues, también va en el gusto de cada una. Igual esto desperta, como les digo a ustedes, siempre, esto desperta mucho la creatividad. Y uno va creando sus propios diseños, quitándole un detallito diferente, poniéndole otra cosa, en cambiando materiales, siempre nos va a quedar un collar diferente y muy bonito. Les recuerdo que nos visiten en nuestra, en YouTube, en Hogar TV Channel, los videos que quieran repetir o quieran otros videos diferentes, allá nos pueden mirar. Mirar o visitarnos al almacén, les confirmo el teléfono, 346-3492. Estamos ubicados en Bogotá, en Galerías. Listo. Ya tengo acá unos más o menos tres para explicarles cómo más se hacían los ensambles. Yo acá tengo ya varios elaborados para que no nos coja la tarde. Entonces, ya. Acá en la guaya yo voy a empezar a trabajar. Voy a empezar como una, una carrerita primero de estas pieles. Acá. Vamos a pasar así seguidas como 10. Unas 10, 12, pues a ver el largo que queramos. Vamos a abrámosla acá. Acá. Entonces vamos a pasar seguidas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Por ahí unas doce, yo creo, ocho, ocho, nueve. Para que el de este no nos quede sino como en la parte de abajo. Unas doce, quince. Damosle unas diez y las otras acá. Catorce. Yo creo que acá vamos. Se dan dos, cuatro, seis, ocho, diez, trece. Trece. Catorce. Acá. Vamos a colocarle como un detallito al final. Unos cubrepepas o unos separadores. Como para darle un brillo, un toque distinto. Acá. Otra. Hacemos ya cinco. Acá. Sigo va quedando diferente. Acá. Van tres. Acá cuatro. Acá. Cuatro. Cinco. Muy bonito. Cinco. Así. Bueno, que ya saltó esta parte. Ahorita vamos a colocarle, vamos a colocar un balín. Un separador y otro balín. Acá. Vamos el otro para el otro lado. Listo. Acá no le voy a colocar la piedrita, sino que lo voy a hacer así, seguido. Bueno. Entonces ya empezamos a colocar, por decir, comenzamos con las pequeñas. Entonces vamos a pasar veinte. Una. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once. Dieciséis, dos, tres, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Acá. Veinte. Seguimos con otras veinte de estas. Seguimos con otras, veinte, nueve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahí las vamos pasando todas por la guaya. Uno, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, dieciocho. Veinte para que nos llevan bien la cuenta. Nueve, veinte. Para que nos quede bien al otro lado la misma veinte. Entonces veinte. Entonces ahorita vamos a colocar las grandes. Tres. Acá empezamos con una, dos, tres. Y ahora vamos pasando así. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, diecisiete, diecisiete. Decinueve, veinte. Pero acá, a estas sí deberíamos de colocarle otro tanto. Otras podemos colocarle quince y quince para que nos quede como más grandecito el centro. Vamos a hacer unas, otro poco, otras acá, así de rapidez. Vamos a hacer unas, otro poco, para que nos quede un poquito más amplio el centro y que le colocamos el dije. Y a estas las voy a hacer unas, otro poco, para que nos quede un poquito más amplio el centro. Y a estas las voy a hacer rápido porque como ya, pues, más o menos les expliqué cómo las elaboramos para que nos alcance el tiempo de terminar. Aquí, damos la vuelta. Entonces aquí damos veinte, veintidós, veinticuatro, hagamos día doce, vamos a ver, unas quince. Aquí contemos quince, a ver, y hacemos de aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Entonces, saquemos estas y coloquemos un dijecito, ahí, y colocamos las otras quince. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, once, doce, trece, catorce, quince. Ahí está. Ya nos queda un poquito más larga y mire cómo va quedando el dedo bonito con el dijecito. Entonces repetimos otra vez veinte de este lado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A veces la demora es la hecha de las argollitas estas, pero es sencillo. trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Listo, seguimos con las otras veinte pequeñas. Acá con estas pequeñitas. Tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Ahorita vamos a colocar otra vez la secuencia de este lado, entonces ahí viene un balín, otro balín más grande, un balín más pequeño y empezamos a colocar estos. Entonces vamos a colocar cuatro, una así, una de estas, un separadorcito en estrella, otro, otro separador, acá, ahí dan tres, otro separador. Son cinco estrellitas que estamos colocando, ahí se ve cuántas colocamos allá, una, dos, tres, cuatro, cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco estrellitas y seguimos colocando la misma cantidad de perlas del otro lado. Vamos a colocar tres, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acá. Esta es número ocho, esta perla, siete, ocho, nueve, diez, creo que dan doce. No sé, doce, vamos a ver si, nos corto, doce, venimos acá. Sí, acá ya nos quedan parejitas, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Acá, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dos, ocho, diez, doce, trece, catorce. Listo, hacemos lo mismo, un tapanudo, vamos a tomar el tapanudito, unos escalachines. Vamos a buscar otro escalachín acá, le colocamos los dos escalachines. Acá se me refundió, pero igual uno o dos escalachines también. Yo a veces, como siempre les digo, le coloco dos por seguridad, pero igual con uno podemos. Se me extravió un escalachín, pero dejémoslo así. Con la pinza plana yo hago esta forma, para que no me quede con mucho aire y tampoco me quede muy apretado. Y bajo así y apresiono el escalachín dentro del tapanudo. Acá apareció el otro escalachín. Siempre es bueno, porque como este es un collar pesadito, queda pesadito, entonces siempre es bueno colocarle los dos escalachines. Entonces, apretamos, cortamos el excedente con la pinza, cerramos el tapanudo. Acá. Tomamos una argollita, la abrimos, paso acá, colocamos el broche, cerramos, al otro lado abrimos otra argollita. Y le colocamos la argolla, al otro lado. Listo. Así cerra muy bien. Acá, apretamos bien que no nos quede abierta la argollita. Y mira lo hermoso que quedó el collar. Acá, mira yo les excedo acá, lo bonito. Se le podemos hacer unos areticos sencillos, mira. Hermoso. En cualquier material lo pueden hacer. Vamos, nos quedó algún material acá. Hagamos unos areticos, un aretico. Vamos, para que ustedes se tomen una idea. Podemos colocar en la parte de abajo, uno. Acá le colocamos a los dos lados. A los lados como día tres o cuatro. Coloquémosle día cuatro. Mira. Les comento otra vez, nos pueden, cualquier duda que tengan sobre este collar, nos pueden contactar al Emporio Pedrería, en la calle 53 1524, local 106, o llamarnos al 346 3492. Mira, acá estoy. O visitarnos en YouTube, Hogar TV Channel. Mira, se puede hacer un arete muy sencillo. Uno solo, cuatro y cuatro pequeñas. Le podemos colocar una, una de estos mismos acá arriba. Cortamos a un centímetro. Y le damos, con la pinza redonda, damos la vueltita. Acá, bien. Que nos quede bien cerradito. Acá. Damos hacia atrás. Abrimos el ganchito pescador. Y le colocamos el arete, ahí, el ganchito a la argolla. Mira. Mira lo sencillo, lo bonito que queda el arete. Vamos a hacerlo aquí el otro. Acá tenemos una, una de esta, cuatro de estas. Dos. Tres. Busquemos, otra. Hagámosle, acá, hagámosle otra, acá cuatro. Acá le damos la vuelta. Y cuatro pequeñitas. Tenemos acá una. Dos, tres. Y por acá hagamos otra, acá vea, cuatro. Acá están. Las cerramos acá. Lo mismo que hicimos, coloquemosle al final este. Y hacemos, este está más cortico, pero nos da para dar la vueltica. Y lo mismo, le colocamos el ganchito pescador. Y ya queda un aretico muy bonito y muy sencillo de elaborar. Mira. Mira lo bonito que quedó el collar. Espero que les haya gustado. El collar es un poco demoradito, por lo que les digo, por los alfileres. Pero ya después de tenerlo uno elaborado, miren lo sencillo y lo fácil de elaborar que es. Hasta otra nueva oportunidad y muchas gracias. Gracias por ver el video.